Ha llegado el día, el día que menos esperaba, el día que sabría que llegaría, pero que soñaba que fuera tarde, el día de decirte adiós, querido fútbol. Sí, querido fútbol, hoy nuestros caminos se separan de los terrenos de juego. Esperemos reencontrarnos, aunque será difícil volver a sentir la hierba recién cortada en las botas, el roce del balón en la puntera. Llegado este momento, toca echar la vista atrás. ¿Quién me diría que aquello que empezó como una pasión de niños se convertiría en el eje de mi vida, en mis penas y mis alegrías? Cuántas noches de nervios, viajes, partidos, sin duda un sinfín de momentos compartidos. Gracias fútbol por enseñarme tantos valores, el respeto, sacrificio, compañerismo. Aún recuerdo mis primeros pasos en el fútbol, cuando mi madre decidió que era hora de probar el fútbol y dejar de lado el alegría que tantas alegrías nos había proporcionado en casa. Vestía la camiseta de mi ciudad, Torrejón de Ardoz, y aún recuerdo con emoción esos nervios de los primeros días. Tras esto, llegó el sueño de todo niño, formar parte de la cantera en el club más importante del mundo, el Real Madrid. Mi Madrid. Fue aquí donde no solo me formé futbolísticamente, sino también como persona. Crecer entre tus ídolos, verlos como referentes. En fin, intentar ser cada día mejor. Luché y luché por superarme día a día. Y así llegó aquello que tanto soñé, formar parte de las categorías inferiores de la selección española. Nunca olvidaré cómo mi padre me comunicó tan ansiada noticia. Y cómo olvidar también todos esos momentos vividos en la selección madrileña. Fue un notantico honor formar parte de ambas selecciones. Tener la oportunidad de estar rodeado de tanto talento, de tantos magos del balón. Pero no fueron todo alegrías. Llegó el momento de decir adiós a mi casa, a mi cantera, a mi Madrid. Salí de la zona de confort. No fue sencillo. Vi la otra cara del fútbol. Esa que no es tan brillante, pero sí más frecuente. Llegaba el momento de volver a demostrar mi fútbol. De caerse y levantarse. De penas. Muchas penas. Y así es como comencé mi armadura por diversos clubes de segunda B. Aunque no fuera en tiempos sencillos, de todos ellos puedo obtener momentos muy positivos. Gente vitamina. Lecciones de vida no solo futbolísticas, sino personales. Haciendo todos estos clubes por hacer de mí una mejor persona. Por rodearme de bellísimas personas. Grandes entrenadores. Médicos. Fisios. Utilleros. Gente de club. Pero sobre todo, gracias a todos y cada uno de mis compañeros con los que he podido compartir vestuario. Y también grandes aficiones. Gracias Compostela, Luanco, Guijuelo, Almería, Eipar, Vitoria, Logroñés, Sanse y Alcalá. Gracias por dejarme defender sus colores, sus escudos y sus aficiones. Y así llegó la oportunidad de viajar a Bolivia, de ser un jugador de primera división. En Bolivia viví una de las mejores etapas de mi vida personal y laboral. Y aunque por medio estuvo la pandemia, tuve el grandísimo honor de vibrar en cada cancha. De sentir el cariño de un país, de dos aficiones únicas y espectaculares. Gracias, Real Potosí. Gracias, Destruendres. Gracias a toda esta gente que me apoyó. Que me esperaba después de un partido. Gracias por todos los abrazos, gritos y besos. Os llevaré siempre en mi corazón. Y es con ustedes a quien más me debo esta explicación. El porqué de mi adiós a los terrenos de juego. No ha sido una decisión sencilla. Más bien ha sido forzada. Forzada por mi estado de salud. Estando allí, me detectaron un posible cáncer hematológico. Que siguiendo indicaciones médicas, me obligaba a volver a mi país. A iniciar un tratamiento. A mi llegada a España, se descartó la dicha posibilidad. Cosa que os debo confesar, me alivió profundamente. La palabra cáncer, acojona. El enfrentarse contra él en la batalla más dura de tu vida es una tarea de valientes, de guerreros. Y desde aquí quiero dar mi apoyo y ayuda a todo aquel que se encuentra atravesando esa situación. Debéis seguir luchando. Tras descartar dicha enfermedad, tendría que seguir sometiéndome a exámenes médicos. Encontrar la causa de lo que estaba sucediendo. Tras varias biopsias, por fin tenía un diagnóstico. Todo apuntaba a un síndrome mielodisplásico. Les debo reconocer que al principio sentía alivio. Pero tras la consulta con la doctora, salí con más dudas que respuestas. Y sin casi saber pronunciar la patología que padezco. Actualmente, me encuentro con un tratamiento conservador. No definitivo. No sé cuándo me tendré que someter a un trasplante de médula ósea. No ha sido sencillo adaptarme a este giro que me dio la vida. A este cambio de 180 grados. Han sido meses complicados de intentar conectar con uno mismo. Y afrontar que la vida a veces no es como soñamos. Que llegan momentos duros y momentos de ponernos los guantes para luchar. Luchar contra un enemigo que está dentro de ti. Luchar contra tu enfermedad. Y aunque volver a sonreír no ha sido sencillo, hoy debo confesarles que he vuelto a sonreír. Que me he calzado los guantes y estoy luchando. Y que me encuentro rodeado del mejor apoyo que podría tener. Mi familia. Gracias mamá, papá, Mireia, Rubén, Valeria. Pero sobre todo, gracias a ti, hermano. No solo por ser una persona maravillosa, sino por darme un pedacito de médula si lo necesitara. Gracias también por todo lo que hicisteis por mí. Porque yo pudiera cumplir mi sueño como jugador profesional. Por tanto sacrificio realizado. Gracias también a todos mis familiares y amigos. Gracias por vuestro apoyo y comprensión. Gracias a mi otra familia, aquella que el fútbol me ha hecho conocer. Gracias también por estar ahí y ayudarme en este proceso. Esperemos volver a compartir días de fútbol, aunque no sea como jugador, en los terrenos de juego. Gracias. Fútbol. Gracias. 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 Gracias.